Que estalla por mis venas como un trueno Escuba, plata, flor de piel Que ya no encuentras estoy con él Amor se pregunta sin persa, amor sin cuantos Que me pisas, que me pisas, que me abrazas, que me abrazas Que prometes que veniste y te quiero Yo te quiero, yo te quiero Buen amor, que buen amor 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 ¡Felicurio! ¡Felicurio! Empieza a desgastar tu interior No hay más No dudas si te deja que llorar Que yo que me entrego También que gracias a su vida Mi amor y mi amor Mi amor y mi amor Por eso entrégate Por eso entrégate Por eso entrégate Por eso entrégate ¡Entrégate! 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 Que yo te lo voy a mirar Que tú me harás de ti Yo te haré gritar Como te encuentras 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 ¡Gracias! ¡No podemos evadir nuestra historia de hoy! ¡Vamos a hacer el recuento! ¡Vamos a hacer el recuento de los años, el holocausto de tu amor! Son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción. En el recuento de los años, me sabes bebiendo tan sincimo amor. Que no puedo creer, no te escuché, no puedo decir que te olvidaré. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Y le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dicen te quiero. Le creo que su amor será eterno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que es el hombre más bueno. Que me diera otro beso. ¿Qué pasa si me viene? ¡No, yo le creo! Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Con los ojos cerrados, yo le quiero creer. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Con los ojos cerrados, yo le quiero creer. Le voy a creer. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. De los ojos cerrados, siempre lo amaré. Puedes detener el recuerdo Pero lo prefiero No quedarme siquiera conmigo Me he visto flacar Y me he visto El acto perfecto para detenerte Voy a vencer a mis miedos Ahora sentirás lo que puedo Cautar cuando quiero Voy a hacerte lo que a nadie le di Respídate a su boca Lo dulce para ti Te voy a dar para ti En el calor de mi voz Te quitaré la leche No te dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le di No importa lo que pienses Te atrasaré Y aunque las heridas Te voy a perder Prefiero estar buscando No desconocibilo En un instante divino Me harán moriré No desconocibilo No desconocibilo No desconocibilo No desconocibilo No lo encuentres, no lo encuentres Entre la gente, levantenlo de la mano Y lo lleven en su cuarto Y su brazo, marcado, amado Y si él quiere, despedazado Y haz lo que sienta eso Que me entere a mi asesinamiento Soledad, soledad, soledad A tu favor yo te lo ruego Haz lo que sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad A tu favor yo te lo exploro Y yo sepa que lo adoro Soledad 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 Soledad